Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía y hasta a partir de este resultado electoral, desfavorable al gobierno, desfavorable al quillerismo, se da vuelta a todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el quillerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político, no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal, en general esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron, entonces tienen que demostrar que van a hacer algo distinto de lo que hicieron antes, porque lo que hicieron antes es que pasa lo que pasó hoy en el mercado, cuando debería haber sido una noticia tal vez buena para algunos, mala para otros, no mala para todo el mundo económico, local y extranjero como pasó. Disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho. Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos. Y que ya no saben dónde más recortar. De qué más privarse. Va a haber mejoras para todos los trabajadores. Tanto informales como formales. Estatales y privados. En relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados, en relación de dependencia, van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo. En septiembre y octubre. Porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes. Hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados.